Otra alternativa a la hora de trabajar con cuadros de diálogo es la de generar una template de visualización para nuestros cuadros de diálogo. Para ello vamos a venir y vamos a realizar algunas modificaciones a la vista actual. Primero vamos a incorporar un nuevo botón, en mi caso para no dar muchas vueltas vamos a llamarlo 6. Ok, vamos a buscar esta imagen, nos la vamos a guardar, guardar imagen, que la vamos a llamar carnet diálogo, la vamos a guardar. Nos vamos a copiar esta imagen dentro de lo que es nuestro proyecto. Ok, eso por un lado. Lo otro va a ser, action, vamos a buscar de 48 por 48. Por ejemplo, y vamos a copiarnos esta, por ejemplo. Como puede ser cualquiera, en realidad, lo vamos a guardar. Y a esto lo vamos a llamar 6. Vamos a guardar. Vamos a copiarnos y llevarla a la carpeta Drawer. Perfecto. Ya tenemos un botón 6, por lo cual lo vamos a referenciar acá. Y le vamos a poner un texto personalizado. Perfecto. Ya tenemos incorporado lo que sería nuestro botón. Lo siguiente debería ser incorporarlo acá. Vamos a decir, botón btn6. Vamos a referenciarlo acá. Al botón 6 y 6. Vamos a generar el evento btn6 de .setOnClickListTainer. Vamos a crear el handler. Y ya tenemos el handler creado. Lo siguiente va a ser, claramente, la definición de nuestra template. Vamos a venir acá. Vamos a decir un nuevo layout. Que lo vamos a llamar personalizado. Personalizado. Ok. Vamos a cambiar por un frame. Epa. A ver, se me clavó ahí. Parece. Pero, bueno. Vamos a avanzar. Mientras me responde el Android Studio. Vamos a tirar una imagen. Que vamos a usar la foto carnet. Y vamos a... Modificarlo ahora por un frame layout. Vamos a sacar esto. Que nos generó. Y ya tenemos nuestro frame layout. Lo que vamos a hacer ahora es tirar un par de... No, no lo vamos a tirar a eso. Sino que vamos a tirarle un... Linear layout de tipo vertical. Lo vamos a tirar ahí. Y vamos a tirarle dentro de esto un text view. Otro text view. Donde, que se yo. Podríamos... A esto lo vamos a llamar título. Y a esto lo podríamos llamar... Contenido. Le podríamos meter contenido. Para... Para... Por ejemplo. Que se yo. Como para meterle contenido. No, lo dejemos ahí. Diario. La gaceta. Vamos a copiar... Algo de contenido. Vamos a poner esto, por ejemplo. Vamos a venir acá. Dentro de lo que es contenido. Vamos a pegar esto. Vamos a... Ponerle un título. Por ejemplo. Así. Vamos a darle un poco de formato. Vamos a darle un text size. En el cual le vamos a poner un... 24. Por ejemplo. Perfecto. A lo que es nuestro... Le vamos a dar un padding de... 10. Y a lo que es el anterior... También le vamos a dar un padding de 10. Y... Vamos a obtener... Más o menos... Una vista de este tipo. A lo que es el... Text color de... El detalle... Le podríamos cambiar. Podríamos darle algo... Llamativo. Que se yo. Podríamos elegir este. Y a lo que es el título... También le podríamos cambiar el texto. Y podríamos atribuirle... No sé. Algo llamativo. Aproximadamente algo así. Perfecto. Con nuestra vista definida... Vamos a trabajar... Nuevamente dentro de lo que es el evento... Y... La forma... Nos olvidamos de... Lo que sería... Atribuirle... Un ID... A lo que sería... Mi contenedor. Que lo vamos a llamar... Controlador... Contenedor... Personalizado. Personalizado. Ok. Ya... Ya... Le pusimos un nombre... A lo que es el contenedor. Lo que es... Vamos a ir a... Lo que sería... No vamos a copiar... Esto... Porque... La lógica es muy... Similar. Vamos a venir acá. Vamos a... Obtener el... El manejador... Básicamente para realizar... Para la creación de la vista. Vamos a crear la vista. Vamos a hacer referencia... Al recurso. Que en este caso se llama... Personalizado. Que es nuestro archivo XML. Y vamos a hacer referencia... A lo que es el contenedor. Y que en nuestro caso se llama... Controlador personalizado. Lo siguiente va a ser... Definir un... Builder. Para lo cual... Vamos a hacer... Un... New... New... De lo que sería el Builder. Al cual... Le vamos a pasar... El... MainActivity... La clase en la que me encuentro... El contexto. Lo siguiente sería decir... Un Builder... De punto... SetView... Al cual... Le vamos a pasar... La vista... Que vamos a asignar. Y en nuestro caso... Es la que... Referenciamos. O la que creamos... El paso anterior. Con eso... Lo siguiente... Va a ser... Generar... Un Handler... Para lo que sería... Un botón... Vamos a hacer un Builder... Set... Positive Button... Al cual le vamos a dar un botón... Aceptar... Y al cual... Le vamos a generar... Un evento... O un Clicklist... Lo único que podríamos hacer... Podría ser... Cerrar el cuadro de diálogo... Con Dismit... Y de esa forma... Lo que estamos haciendo... Es generar una vista... Para lo que sería... Mi cuadro de diálogo... Crear nuestro cuadro de diálogo... Asignar... La vista que generamos... Para el mismo... Y... Generar una serie... De acciones que ya conocemos... Como ser... La de... Generar un botón... Generar su Handler... Llamar al evento... Un Create... Para crearlo... Y llamar al evento... Show... Para visualizarlo... Vamos a... Correr... Vamos a esperar... Que se ejecuten... Nuestro... Emulador... Y finalmente... Podemos ver... Nuestro cuadro de diálogo... En base a una template... Personalizada... Que... Claramente al dar a aceptar... Va a cerrar el cuadro de diálogo... V pulled con his örneas... Yo tengo pose alegras me asegur게... De hecho lo... Que se ejecuten ya... Entre手 y... Me sorpre 먼저... En base a la técnica uki... Sonija...